Señora Directora, honorables ministras y ministros, señoras y señores, solidarizamos con el Reino Unido y rechazamos el atentado que acaban de sufrir. Quiero comenzar agradeciendo en nombre de la Presidenta de la República, doctora Michelle Bachelet, este espacio de reflexión sobre las políticas públicas de salud. Para Chile, estas están vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible, lo que representan una oportunidad para mejorar los sistemas de salud, aumentar su cobertura y la intersectorialidad. Quisiera además agradecer el liderazgo y el apoyo de la doctora Margaret Chan. Chile se ha planteado el desafío de construir sistemas de salud integrales que consideren la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, dando respuesta a las necesidades de las personas, incluyendo entornos saludables. Lo desarrollamos con políticas estructurales que permitan cambiar estilos de vida y conductas. Como por ejemplo, me referiré a los problemas de la obesidad y el tabaquismo. Nuestro país, al igual que otros, ha experimentado cambios epidemiológicos relacionados con el sobrepeso y la obesidad. Chile presenta una de las tasas más altas de la región de niños y niñas obesos, alcanzando al 10% de la población menor de 5 años. Un tercio de los niños y niñas de esta edad vive ya con sobrepeso. Para enfrentar estos crecientes problemas, se aprobó una ley referida a la composición nutricional de los alimentos, incorporando un etiquetado frontal de advertencia a los alimentos que superen los niveles de calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas, definidos por el Ministerio de Salud. También la ley prohíbe la publicidad dirigida a los niños y niñas, y así como la venta en escuelas. El Ministerio de Salud ha implementado esta regulación con una amplia participación social durante todo el proceso. La primera evaluación de esta normativa, a seis meses de implementada, mostró que la población la apoya y entiende, y está dispuesta a seguirla. La industria de alimentos está cumpliendo con la ley desarrollando alimentos con menos calorías, sodio, azúcares y grasas saturadas. Esperamos que las próximas evaluaciones sigan demostrando cambios significativos del entorno alimentario y de la conducta poblacional. Agradecemos a FAO y a la OPS, quienes en julio del 2016 entregaron un reconocimiento a Chile respaldando nuestras políticas. Una segunda política que comentaré se refiere al tabaco. Como ejemplo de su importancia, relevamos la prevalencia de consumo de tabaco de un 25% en escolares entre 13 y 14 años. Chile, implementando el convenio marco de la OMS contra el consumo de tabaco, ya presenta resultados. La tercera encuesta de calidad de vida del Ministerio de Salud en el 2016 observó una disminución del consumo de tabaco de nueve puntos en la población general, enfrentando la necesidad de disminuir el tabaquismo buscando implementar el empaque genérico del tabaco. Estudios muestran que la caja genérica hace percibir un mayor nivel de riesgo para la salud en la población respecto de la actual. Además, buscamos prohibir el uso de mentol en los productos de tabaco y luchar contra su publicidad, fundamentado en que el volumen de humo inhalado aumenta al fumar cigarrillos mentolados. Estimados y estimadas participantes de esta Asamblea de la Salud, seguir avanzando en políticas públicas que releven la salud de nuestros pueblos siempre convoca a quienes miramos la salud como un derecho social. Mejorar los sistemas de salud que respondan a las necesidades de todos nos permitirá no dejar a nadie atrás. Muchas gracias.